Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y consegui tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play En esta oportunidad les voy a explicar una técnica para centrar muy efectiva Que nos va a permitir centrar casi perfectamente al área Y tener una gran efectividad de chance de gol mediante un cabezazo Buscando a nuestro delantero centro como ven en las imágenes de fondo Muy importante para aumentar la efectividad es tratar de tirar el centro siempre Con la pierna hábil de nuestro jugador Lo cual nos va a ayudar a que el centro sea mucho más efectivo y llegue a destino Además, conocer y aprender el timing que nos permita darnos cuenta El momento justo en el cual debemos tirar el centro Para que nuestro delantero pueda lograr un cabezazo limpio y mucho más efectivo Amigos, recuerden que pueden seguirme en Twitter En la descripción del video está el link Ahí puedo responderles de forma mucho más rápida e inmediata Además, suscribirse al canal de YouTube Para estar siempre al tanto de los tutoriales, consejos y demás videos que voy subiendo ¡Comencemos! Los controles que vamos a utilizar son el L1 y el botón de centro En mi caso, el L1 lo tengo en mi configuración de joystick de ataque Como modificador de carrera de jugador A diferencia del centro común Este centro tiene menos altura y es mucho más raso y fuerte Por lo cual la pelota no se va a elevar tanto Y nos permite generar un centro mucho más a la cabeza de nuestro delantero Algunos consejos para aumentar la efectividad de esta técnica son Tener en cuenta al jugador con el que tiramos en centro Y que su pierna sea la hábil Que el jugador con el que vamos a recibir el centro y cabecear Tenga un buen valor de cabezazo Y lo más importante es aprender a conocer el momento en el cual tenemos que tirar el centro Para que la pelota llegue al delantero justo en ese momento Ni antes ni después Como ven, el movimiento es muy fácil Y la podrán ir perfeccionando y conociendo a medida que vayan intentándola en cancha Amigos, esto ha sido todo Muchas gracias y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!